Qué lindo donde estoy, Teatro Independencia, la Sala Mayor. Verla vacía tiene otra sensación que es hermosa. Es hermoso ver este lugar vacío, te da muchísima inspiración, te inspira muchísimo. Pero estamos aquí para hablar de una presentación que se va a hacer este domingo 1 de septiembre. Buenísimo, va a estar súper expectativas. Ahí por esta presentación estamos aquí con Miguel Ángel, es el director de... ¿Cómo se llama el espectáculo que van a realizar? ¿Qué tal? Buen día. Armonía de nuestras raíces. Armonía de nuestras raíces que tiene un factor muy interesante porque ya nuestras raíces nos va comentando por dónde va a ir este espectáculo que en principio es musical y va a homenajear a los inmigrantes de España, de Italia. Contanos un poco de qué se va a tratar. Sí, es un espectáculo pensado en homenajear al inmigrante, en este caso de Italia y España. Es un espectáculo innovador, ha sido declarado de interés provincial por el Senado de la provincia. Y el espectáculo consta de tres bloques. Uno empezamos con el bloque de Argentina, obviamente, y después seguimos con el bloque de Italia y terminamos con el bloque de España. El grupo consta de cuarteto de cuerdas, Ludwig, guitarra eléctrica, piano eléctrico, batería, cantantes y castañuelas de concierto y bailarines también. Así que un espectáculo muy lindo les va a gustar porque unimos en un mismo concierto tres estilos diferentes y bueno, con obras que son muy dinámicas porque duran tres, cuatro minutos cada obra, ¿no? Como algunos tangos o alguna zamba. En lo italiano también hacemos la tarantela napolitana. ¿Qué vamos a escuchar? Por ejemplo, música argentina, ¿qué se va a escuchar? Y vamos a escuchar, bueno, libertango. Después hacemos Nostalgias. Tienes que pudear mucho porque no vamos a decir todas las canciones ahí porque si no, lo demás no tienen que venir a ver, ¿no? Después italianas y españolas que vamos a escuchar. Y de Italia hacemos la tarantela napolitana y hice una sección de Cuccini porque se conmemoran 100 años del fallecimiento de Cuccini. Así que vamos a hacer tres célebres áreas de ópera de ese compositor. Y después con España, bueno, hacemos pasodobles que son muy conocidos pero no se tocan. Creo que en el teatro Manojito de Claveles, La Zarzamora, ¿no? Que son con canto y también con castañuelas. Recién hablábamos y me decías que la Argentina no sería la Argentina sin los inmigrantes. Vos más o menos presentabas así este espectáculo y es una realidad, ¿no? Contame un poco cómo se te ocurre esta idea de hacer este espectáculo. Bueno, sí, yo en mayo de este año hice un escrito, unos fundamentos que presenté en legislatura. Para que se declarara el espectáculo de interés provincial y así fue por unanimidad, gracias a Dios. Así que eso es mi espaldarazo. Y bueno, yo soy nieto de italianos, pero puntualmente no se hace algo en homenaje a los inmigrantes que han hecho tanto por nuestro país, ¿no? Porque en su momento, sin ellos, creo que hoy no seríamos los que somos. Le recuerdo de la audiencia que el 4 de septiembre se conmemora en Argentina el Día del Inmigrante. Entonces, bueno, por no hacerlo yo un día de semana al espectáculo, para que quede más cómodo al público que se acerque, decidí hacerlo el domingo, que teníamos fecha en esta hermosa sala, en la sala mayor de Mendoza. Y bueno, para mí es un placer y un honor homenajear a los inmigrantes. ¿Dónde se pueden conseguir las entradas? Las entradas están disponibles en entrada web o bien en boletería del teatro, que hoy jueves pueden venir hasta las 14 a boletería del teatro, y si no, viernes, sábado y domingo de 18 a 21 horas. Gracias. Y un detalle, las entradas salen 7 mil pesos, o sea, pusimos un valor accesible para que el teatro esté lleno. Gracias, ¿eh? Gracias a ustedes y un saludo a toda la teleaudiencia. Ahí está Miguel Lange.